... Sí, en estos momentos... Bueno, Ronaldinho Gaúcio en estos momentos ya está ingresando al Departamento Judicial de la Policía Nacional, el hotel céntrico de nuestra ciudad capital, Javier. Especialmente a Ronaldinho, le quiero explicar, Ronaldinho, que ese dinero que se ofreció... Perfecto. Está. Enseguida van a notificarse de la resolución. Sí, el Poder Judicial cuenta con los resortes jurídicos para ejecutar ese dinero y volver ese dinero a las arcas públicas sobre la base de un eventual incumplimiento de lo que sería una posible fuga. Es un dinero propio de él, que lo tenía en un banco del exterior, en Europa. ¿Qué le decimos a la hinchada a Ronaldinho? Por favor. No, 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 no. ¡Por favor! ...señores... ...señores... Cristóbal, Cristóbal... Cristóbal, Cristóbal... ¿Cómo te sentimos? ¿Cómo te sentimos? Hasta ahí, señores... ¿Cómo? ¿Cómo? ¡Eh! Una cochina, pero no sabemos que trajeran más cosas que las que tienen por ellos ...señores... ...especialmente a...